La Cátedra de Ciencias Químicas para Ingenierías y Audiovisuales UNED presentan Producciones didácticas en Química Aplicada a Ingeniería. A continuación, veremos la operación del reactor CSTR, Reactor Continuo de Mezcla Perfecta, del Módulo de Reactores Químicos. El objetivo de este video es reconocer las generalidades del reactor continuo de mezcla y comprender su operación para el uso en laboratorio. El reactor CSTR, acoplado al Módulo de Reactores Químicos, se utiliza para Llevar a cabo reacciones químicas de manera continua. En este tipo de reactores, las condiciones de salida son idénticas a las condiciones dentro del reactor. Estos reactores se operan en estado estacionario, por lo que no hay cambio de concentración respecto a la posición y al tiempo. En el caso de este video, la reacción que estudiaremos es la de hidrólisis básica del acetato de etilo. Vamos a utilizar el módulo de reactores para llevar a cabo la hidrólisis básica del acetato de etilo, utilizando el reactor continuo de mezcla perfecta. Para eso, vamos a utilizar como reactivos, en el Víquer 2, el acetato de etilo a una concentración del 0.1 molar. En el Víquer 1, tenemos el hidróxido de sodio con una concentración al 0.05 molar y el indicador universal. Por eso es que se ve de color morado. Primeramente, vamos a bajar estas piezas del equipo a su respectivo Víquer. Comenzamos con el acetato de etilo. Lo colocamos y verificamos que la manguera sea la manguera amarilla, correspondiente al acetato de etilo. Seguidamente, vamos a continuar con el hidróxido de sodio, la pieza del hidróxido de sodio. Y corroboramos que sea la manguera anaranjada. Seguidamente, vamos a hacer las conexiones de las mangueras de agua. El agua viene del depósito de agua caliente, que está aquí. Y vamos a conectarlo al serpentín del Víquer 2. Para hacer esa conexión, vamos a tomar la manguera que está en la parte de arriba del Víquer 2 y la vamos a conectar a las terminales del módulo de reactivos. Una vez que ya tengo la primera manguera conectada, vamos a conectar la salida del serpentín con la entrada del serpentín del Víquer 1, utilizando esta manguera. Hasta este punto, el agua sale del depósito de agua, entra al serpentín 1, pasa al serpentín 2 y del serpentín 2 vamos a pasarlo al reactor utilizando esta manguera. Esta manguera la vamos a conectar a la terminal del reactor. En la parte de abajo del reactor, lo que tenemos son dos placas, donde el agua va a pasar a través de las placas, calentando el reactor. Y finalmente, debemos volver el agua al depósito de agua, utilizando esta manguera que tenemos acá. Esta manguera entonces la vamos a conectar a la salida del reactor. Y finalmente, tenemos cerrado el circuito de agua. Sale del depósito, entra al serpentín 1, pasa al serpentín 2, del serpentín 2 pasa al reactor y del reactor vuelve al depósito de agua. Ahora vamos a hacer las conexiones del bloque de reactivos. Para eso, tomamos las mangueras plásticas, respetando el código de colores. Anaranjado, NaOH. Amarillo, acetato de tilo. Vamos a hacer la conexión en las succiones de las bombas 2 y 3 en la terminal de reactivos. Comenzamos con el acetato de tilo. Seguido del NaOH. La salida de las bombas 2 y 3 debemos conectarla al reactor. Respetando el código de colores. Empezando con el acetato de tilo, amarillo, a la terminal amarillo. Y el NaOH a la terminal amarillo. Ahora vamos a hacer las conexiones de producto. Recordemos que el producto es de color verde. Inicialmente, vamos a conectar la succión de la bomba 4 con el reactor. Y la salida de la bomba 4 con el recipiente de producto. Seguidamente, vamos a hacer la conexión de los agitadores. El agitador del reactor. Al panel de alimentación. El agitador del bíquer con la OH al panel. Y finalmente, el agitador del acetato de tilo al panel. Finalmente, vamos a conectar los sensores. El sensor 1 va al recipiente con la OH. Y el sensor 2 al vector. Una vez realizadas todas las conexiones del equipo, vamos a proceder a encender el equipo en el botón de encendido. Giramos la perilla. Y el equipo ya está encendido. Ahora vamos a hacer la regulación de temperatura. En el panel, el controlador de temperatura. En el controlador de temperatura, observamos la temperatura real y la temperatura objetivo o setpoint. Vamos a fijar la temperatura objetivo en la temperatura de la corrida. En este caso, 25 grados Celsius. Utilizando estos botones. Con este subimos la temperatura, con este la bajamos. Una vez que alcanzamos la temperatura objetivo, le vamos a dar al botón OK. Nos aparece el OK. Y ya tenemos fijada la temperatura objetivo o setpoint. Una vez que ya lo tenemos, vamos a encender el calentador en este punto de acá. Para ayudar a la regulación de temperatura, vamos a encender la agitación. Y vamos a encender la bomba 1, que es el circuito de agua. Una vez que ya tenemos encendida el agua, y alcanzamos la temperatura de trabajo, vamos a cargar el reactor. Para cargar el reactor, vamos a utilizar este módulo de acá, donde tenemos el indicador de caudal volumétrico. Vamos a utilizar únicamente las bombas 2,4 y el primer potenciómetro. Con el potenciómetro, vamos a llevarlo hasta una velocidad de 50. Y encendemos la bomba 2,4. Comenzará a cargar el reactor, hasta alcanzar la marca de 6. Esta marca de 6 indica que en el reactor vamos a tener 600 mililitros. Una vez que llega a la marca de 6, llega a la altura del rebosadero y ya no va a subir más el líquido. Vamos a empezar a ver producto en el beaker 3. Observamos también que en el reactor el nivel nunca varía. Esa es la característica de un reactor continuo de mezcla perfecta. Donde vamos a tener producto con las mismas características que en el reactor. Adicionalmente, podemos observar la coloración dentro del reactor no es la misma que en el recipiente de NaOH. Porque tenemos una disminución del pH asociada a una disminución en la conductividad. Esta es la operación de un reactor continuo de mezcla perfecta. Succionamos de los bíkers de reactivos el NaOH en el bíker 1, el acetato de tilo en el bíker 2, mediante las succiones de las bombas 2 y 3. Las entregamos al reactor con las entregas de las bombas 2 y 3. Una vez alcanzado el nivel, como ya dijimos, se va a mantener constante. Y la entrega de producto la vamos a hacer con la bomba 4, sale del reactor, entra al bíker de productos, bíker 3. El avance de la reacción lo vamos a ver como un cambio en la conductividad. En el sensor 1 vamos a ver una conductividad mayor de 9.18, mientras que en el sensor 2 vamos a ver un valor de 2.08 miliciemps por centímetro, los cuales son los que indican la conductividad en el reactor y por lo tanto la conductividad en los productos. Para el vaciado del reactor vamos a iniciar apagando todos los botones. El calentador, la bomba 1, la bomba 2, la agitación y vamos a sacar los sensores de conductividad. Vamos a desconectar las terminales de los reactivos. La OH y el acetato de tilo. Lo mismo en el reactor. Desconectamos la OH y el acetato de tilo. Seguidamente vamos a utilizar las dos mangueras seleccionadas. Son dos mangueras que son macho-hembra. Lo que vamos a hacer es un circuito cerrado para las bombas 2-3. Por lo tanto vamos a conectar la succión de las bombas con la salida de las bombas. Iniciamos con el acetato de tilo, siempre recordando respetar el código de colores. Para el acetato de tilo tomamos la salida de la bomba y la conectamos con la succión de la bomba. De tal forma que para las bombas 2 y 3 tenemos un circuito cerrado. Seguidamente con la manguera hembra a hembra vamos a lograr que la succión del reactor sea en el fondo. Si nos acercamos al reactor, los únicos puntos en el fondo del reactor son las succiones de las bombas 2 y 3. Entonces debemos desconectar la salida del producto, que sería la succión de la bomba 4, y la vamos a conectar con alguno de los extremos inferiores del reactor. Hacemos la primera conexión y la salida de esta manguera la conectamos en la conexión del nado H, de esta forma. ¿Qué es lo que haríamos aquí? Al encender las bombas 2 y 4, las bombas 2 y 3 van a tener un circuito cerrado. Por lo tanto, lo que vamos a tener en estas mangueras se va a recircular. Mientras que la bomba 4, que es esta que tenemos aquí, va a succionar de la parte de abajo del reactor. Y nos va a llevar el producto al víquer 4. Y de esta forma, al encender las bombas 2 y 4, podemos vaciar el reactor. Para el proceso de lavado, vamos a necesitar estas tres mangueras. La primera manguera es macho, succión de agua. Necesitamos otra manguera con estas mismas características. Por lo tanto, vamos a unir estas dos mangueras. Tenemos una manguera que es hembra a hembra. Y una manguera que es macho, succión de agua. Voy a unir un extremo de la hembra a hembra al macho. Y de esta forma, ya tengo dos mangueras que sean hembra, succión de agua. Vamos a hacer la conexión de estas mangueras. Para el lavado del reactor, necesitamos un víquer con agua. Colocamos el víquer con agua destilada. Y una vez que ya tenemos el víquer con agua destilada, vamos a desconectar la succión de las bombas 2 y 3. Una vez que ya las desconectamos, vamos a conectar las dos succiones a los conectores hembra. Y colocamos los extremos de las mangueras en el víquer con agua destilada. De esta forma, lo que vamos a hacer es alimentar agua destilada al reactor para poderlo lavar. Y encendemos la bomba 2-4. De esta forma, estamos cargando agua destilada al reactor para poderlo lavar. El conocimiento sobre el uso del reactor CSTR acoplado al módulo de reactores químicos le será útil a estudiantes para la ejecución de prácticas de laboratorio relacionadas con cinética de reacciones químicas en un equipo de operación continua a escala piloto. La aplicación de un reactor CSTR se puede ver en situaciones profesionales y cotidianas como por ejemplo reactores a nivel industrial en los que se desea aumentar la conversión de producto o la capacidad de producción como lo serían reacciones de sulfonación en la producción de tensoactivos para la industria cosmética y de limpieza y también en la polimerización para la producción de plásticos. ¡Gracias!